¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy muy bien. Yo estoy por aquí de nuevo con un nuevo vídeo. Como veis por aquí, por el título, os traigo un vídeo haul de Primar, de unas compritas que he estado haciendo últimamente. Espero que os interese el vídeo y que os quedéis a verlo. Antes de empezar con las cositas de Primar, os quiero enseñar un par de cositas que me han llegado esta semana. La primera es esto que estáis viendo aquí, una vela. Y bueno, se trata de una vela de Mercy Handy que me enviaron desde Octoly para que la probara. Tenían varios olores para elegir y yo elegí esta, que es la de Flower Power. La verdad que tengo que decir que desde que me llegó, cuando la olía así apagada, me sorprendió que olía muchísimo a un olor como a perfume a rosas bastante intenso. Sin embargo, una vez encendida, el olor como que se pierde bastante. No las tengo todas conmigo. De todos modos voy a dejar por aquí un código de descuento por si os interesa. Porque es verdad que he oído muy buenas críticas de estas velas. Supongo que habrá aromas que tengan un olor más potente. Pero esto lo digo que es bastante sutil una vez que está encendida. Os voy a dejar, como digo, un 20% de descuento por aquí con este código por si os interese y queréis echar un vistacillo. La otra cosilla que os voy a enseñar, que os voy a meter en este vídeo porque es de moda y creo que más o menos puede encantar con el vídeo de Primar, son estas gafas de aquí que me enviaron desde la marca Dreamway. Se pusieron en contacto conmigo, sabéis que, bueno, no sé si lo sabréis, pero esta marca la lleva Sabrina, una youtuber de Málaga que ha decidido crear esta empresa junto con su marido. Y me escribió por si quería probar alguna de sus gafas y elegí este modelo de aquí, que sabéis que ahora está muy de moda. Son unas gafas estas de espejo en color azul, la verdad es que me parecen súper chulas. Así que nada, lo que me ha sorprendido sobre todo de estas gafas es que no pesan absolutamente nada, me parecen súper ligeras. La pastilla es transparente y, bueno, estoy deseando de estrenarla. No la he estrenado todavía porque quería enseñarlas por aquí antes de ponerme con ella y, bueno, pues ya sí, hoy mismo la he estrenado. Aunque hoy el día está un poquillo nublado, pero bueno, en esta semana intentaré estrenarla porque la verdad es que me encantan, tengo muchas ganas de ponerme con ellas. Ya a Dani también le ha encantado y me las quiere quitar, por cierto. Y ahora ya sí, este vídeo va a de Primar, así que os voy a enseñar a las cositas que me he comprado. Como sabéis, me he apuntado al gimnasio, así que necesitaba ir a por algunas cositas para hacer deporte y ya que estaba, pues ha caído alguna cosilla más, pero bueno, creo que me he portado relativamente bien. Aún así, hay dos bolsitas llenas, así que no me voy a enrollar más, vamos con ello. Me he enseñado las cosas en el orden que vaya saliendo y lo primero que sale, nada interesante, nada glamuroso, pero totalmente necesario, son unos paños de cocina. Vienen cuatro paños diferentes por cuatro euros, sale a un euro el paño. Y bueno, necesitaba paños de cocina como el comer, la verdad que esto no es que sean súper bonitos, pero me hacen la función y como es en tonos grises y blancos y mi cocina es gris-blanca, sí, gris-blanca en realidad, pues bueno, pues me venían bien. No es que sean muy bonitos como os digo, pero necesitaba reciclar los paños de cocina, cuatro euritos. Me cogí también estos pendientes de aquí, yo no suelo cogerme nunca pendientes en Primar, porque la verdad es que no suelen gustarme. De hecho, la verdad es que me gustaron bastante, aunque es verdad que lo que es el pelo, pues hombre, no tiene la calidad que tienen otros de algunas tiendas. Aún así me hacen el apaño, me parece que son bastante monos. Bueno, por cuatro euros me parecieron que estaban bastante bien, así que pues me los traje para algún día que quiera hacerme un outfit así un poquito más llamativo. Me parecieron bastante monos. Repuse los discos desmaquillantes, sabéis que me encantan, siempre los compro. Para mí estos son los mejores discos que hay, la relación calidad-precio me parece genial. A ver, es una cosa a lo mejor que es como un poco llamativa, no es muy importante, pero yo sí que noto mucha diferencia de estos con respecto, por ejemplo, a lo de Mercadona. Me gustan estos muchos más, son más económicos, así que cada vez que voy me hago un par de paquetes y además es que ayer justamente terminé el último algodón que me quedaba, así que me ha venido como anillo al dedo. Aproveché ya que estaba para cogerme un paquete de medias. Estas medias las probé, creo que fue el año pasado, estando en Madrid trabajando. Me compré un paquete de estos y es verdad que este invierno fui a cogerme otro y estaban todas las medias abiertas. O sea, era imposible traerse unas medias en condiciones, o sea que estaban todas las pas como empezados. Yo no sé a la gente qué le pasa cuando va a primar, que es como que se, no sé, se creen que están en la selva, se ponen a ir a abrir paquetes sin piedad ninguna, no sé, una cosa muy heavy la verdad. Entonces, bueno, esta vez fui por la mañana, a primera hora, estaba todo recién colocado, ya es una época en la que no se ponen tantas medias y tupiditas. Y bueno, estaban los paquetes muy bien formados, así que aproveché para traerme uno. Son de estas de grosor 80, que bueno, son tupidas pero no mucho. Me cogí una talla mediana en color negro, el precio de 6€ y vienen 3,5€. Así que bueno, ya las tengo para el invierno que viene, que esto nunca viene mal. Empiezo con alguna de las cositas que me cogí para el gimnasio. Y bueno, me cogí estas mallas de aquí que me encantaron. Es verdad que así quitadas no me gustaron tanto, me gustaron otras más, pero el otro modelo que me gustaba no había mi talla. Así que bueno, me probé estas y pues estas me encantaron. Quedan súper chulas, ¿vale? Son negras así como de licra. Y luego llevan al lado pues esta línea blanca y por ahí por la pierna. No sé, me parecen súper chulas. Luego llevan atrás pues ahí el bolsillito, que está muy bien pues para guardar la llave de la taquilla y eso en el gimnasio, la verdad que están bastante bien. Y es que el precio fue de 7€, creo que este tipo de mallas por 7€ están súper bien. Y bueno, yo tenía mallas ya de otras veces, del decalón y eso, pero necesitaba algunas más para, no sé, tener más variedad. Así que por 7€ pues estupendo, me las traje. Otro básico que repongo cada vez que voy a primar son calcetines negros. Estos van de la talla 37 a la 42, ¿vale? Son los de señora, pero tanto los utilizamos en casa Dani como yo, porque Dani también tiene un 41 de pie, entonces le valen. Y bueno, vienen 5 pares por 3€ y son los que utilizo para el gimnasio, para el trabajo y para todo. Siempre llevo calcetines negros, así que cada vez que voy me hago como un paquete porque lo mismo, se estropean, se pierden, ese tipo de cosas. Hay que renovarla bastante a menudo. Seguimos con ropita para el gimnasio y sale esta camiseta de aquí, en un color rosa fluor. Yo no sé si se va a ver ahí el color que realmente es, pero bueno, es un color rosa súper neón. Es de tirante, la espalda así como nadadora, la parte de atrás así todo como bastante transpirable. La verdad que esta no me la he probado, me probé la 38, me he quedado como súper grande, me cogí la 36, me la tengo que probar, pero vamos, yo entiendo que sí. Por como se me quedaba la 38, entiendo que esta se me va a quedar bien. Y bueno, la verdad que me gustó mucho, lo que pasa es que no había mucha variedad de colores tampoco. El precio es de 4€, de momento solamente me he cogido una de este material, lo demás que me he cogido son camisetas de algodón. Porque aún, como no estoy muy puesta en el tema de deporte, no sé qué tipo de prenda es mejor, si esto huele a algodón. Dani, por ejemplo, dice que él prefiere el algodón que para él transpira mejor. Yo entiendo que esto está más preparado para hacer deporte, pero bueno, no sé, depende de cada persona. Pero me ha apetecido tener una así de este estilo. Y esta la verdad que me encantó. Luego me cogí esta de aquí, que esta es de manga corta de algodón, pero yo me la voy a poner para el deporte. La han puesto aquí la pegatina en todo en medio, pero bueno, básicamente pone sorry, no, sorry. ¿Vale? Lo siento, no lo siento. Me encanta, es rosita con la letra roja, con una camiseta de manga corta. Esta estaba rebajada, además de 2,50€ que costaba, estaba 1,50€. Y bueno, una camiseta que me puedo poner como no va a quedar perfectamente, pero yo la utilicé para el gimnasio. Me cogí una talla 42. Había mi talla, pero yo para el gimnasio me gusta ir súper ancha, que el cuello se me quede bastante abierto. Entonces, bueno, pues me cogí la 42. Fui un poquito exagerada, pero es que tampoco la había una 42, la verdad, súper grande. Y para el gimnasio más pequeña que esto, como que no. También del montón este de camiseta de 2,50€, me cogí esta, que es un tono verde agua combinado con un rosa coral o un tono madre selva, que yo le digo, que yo le digo no, que es que se llama así, aunque ustedes os creáis que me invento los colores. Esto es un color madre selva. Bueno, pues me cogí esta de aquí, que me gustó bastante. También me la cogí en la talla 42. Y esta, pues lo mismo, para el deporte. La verdad que es lo mismo. Me parece que con un vaquero así de tiro alto y eso, para todos los días y un cardio, que va mona. Pero yo esta la voy a utilizar para el deporte, porque es que yo este tipo de camiseta no la suelo usar para otra cosa, la verdad. También de ese montón, y esta no la voy a utilizar para el deporte, me la voy a poner para salir, porque me gustó mucho. O sea, ya ha quitado, me llamó la atención por el tema de los anclas. Yo no sé si se ve. Es una camiseta gris jaspeada, con varios anclitas. Yo soy la tonta de los anclas. Es un símbolo que, yo que sé, me representa mucho. En la ancla, aparte de tener un significado marino, que lo tiene, y a mí me gusta mucho el marito de eso, pero no es por eso. Representa la firmeza, la idea fija, digamos. Y yo soy una persona como muy así. No sé, me siento bastante representada con las anclas. Entonces, bueno, pues me gustó mucho. Y esta sí me la cogí para ponérmela con unos vaqueros que tengo de tiro alto, así que un poquito anchito, roto y eso. Y la verdad es que me gusta mucho para ese vaquero. Y por 2,50, pues oye, está bastante bien. También para el gimnasio me cogí este sujetador deportivo de aquí. A ver, a mí me gustan los sujetadores deportivos de Caldón. Tengo un par de ellos y la verdad me van muy bien. Me noto muy cómoda con ellos. Pero ya que estaba en primar, quise aprovechar para cogerme otro, aunque este lo voy a utilizar menos porque el otro me gusta mucho más. Pero, claro, cuando se está lavando, yo, por ejemplo, tenía los dos lavados, mojados y he tenido que ir al gimnasio con un sujetador normal. Y eso no puede ser más incómodo. Me he puesto luego de cima de la bandita para estar más sujeta, pero lo que no. O sea, es que el deporte hay que hacerlo con este tipo de tops. Y es verdad que me gustan más los de de Caldón. Bueno, este todavía no lo he estrenado, pero sí que es verdad que me noto más cómoda con los de de Caldón. Pero aún así me parece que está bastante bien. Lleva un poquito de relleno, ¿vale? El foam típico, pues, para no marcar, porque no es plan. Y, bueno, luego lleva también un broche. La verdad que me pareció que iba bastante sujetito y me cogí la talla más pequeñita para que me sujetara bien. Y la verdad que está mono. Me gusta hacer un tono grija peado. Y el precio, que al final no lo digo, 5 euros. Esto a lo mejor es un poco postureo, pero de verdad que yo lo considero necesario. Me he comprado una botella de estas para beber agua. Evidentemente, mi padre, si ve este vídeo, dirá ¿no puede beber agua en una botella normal? Sí, pero tengo que estar pendiente de comprar botellas de agua pequeñas. Luego las botellas pequeñas no tienen tanta capacidad. Y esto trae para 650 mililitros, que creo que de medida está genial, porque las botellas se me quedan siempre cortas de agua. Entonces, bueno, esto trae más cantidad, creo que me da más útil. Y estaba súper bien de precio, 3 euros. A mí el color no me gusta especialmente. Este tono coral hace unos años me gustaba mucho, ya no me gusta tanto, pero solamente había este color, gris, azul marino, no sé, había unos colores como un poco tristes. Así que este fue el que más me gustó. Y, bueno, pues, también estoy deseando de lavarlo y de estrenarlo, que estoy esperando hacer este vídeo para estrenarlo todo. Y ya sé que en el tema del gimnasio hay mucho postureo detrás, pero ya veis que yo no. Yo voy con camisetas de algodón desde euros de primar a hacer deporte porque voy a lo que voy, no voy a lucirme, pero, bueno, la botellita de agua sí que me apetecía. Bueno, luego me he comprado una sudadera que también estuve dudosa entre varias porque me gustaba mucho una negra, pero realmente vi que esta me era más útil, ¿vale? Es una sudadera normal, de cuello a la caja, en un tono rosa, con esas letras blancas y ese dibujo de una rosa ahí. También me he cogido, como podéis ver, la talla 42, el precio de 5,50, súper barata. Y, bueno, me he cogido una talla 42 porque quería que me quedara bastante anchita y esta básicamente pues para el camino de mi casa al gimnasio. Es verdad que ya queda un poquito tiempo de frío que ya poco me voy a poner la sudadera, pero, bueno, también la puedo utilizar un día con unos vacaritos y así. Así que, nada, aparte que todavía antes me quitaré el chaquetón, pero iré de sudadera hasta el gimnasio. Así que, nada, me pareció buenísima y por 5,50 está genial. Y lo último que cogí, lo único que cogí de la parte de beauty fue este esmalte de uñas, es un esmalte blanco. Estaba rebajado a un euro el tono blanco y la verdad que no tenía esmaltes de uñas blancas y me apetece ahora en verano ponerme las uñas blancas algunos días. Así que aproveché ya que he estado allí. Nunca he probado los esmaltes de... Pone que tiene como alto brillo y yo espero que sea... O sea, que no sea traslúcido. Espero que tenga cobertura. Que es lo que os digo, que nunca he probado los esmaltes de Primar y dije, bueno, pues ya probo también la calidad que tienen estos esmaltes, que no confío mucho tampoco, pero bueno, a ver qué tal. Y bueno, pues nada más, hasta aquí las compritas de Primar. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, que le deis manita arriba. Si se oye más para el canal y aún no estáis suscritos, que lo hagáis por aquí abajo. Espero no haber ido demasiado rápido, que se me haya entendido bien, no haberme enrollado demasiado que luego me reñí. Y nada más, que nos vemos pronto en un próximo vídeo. Un beso muy fuerte. ¡Hasta luego!